Aquí lo traigo, aquí lo traigo de mi guerra querida ¿Para qué no tú seas tú? Aquí lo traigo, aquí lo traigo de mi guerra querida ¿Para qué no tú seas tú? Aquí lo traigo, aquí lo traigo, aquí lo traigo de mi guerra querida Ven y baila con vosotros, este rico babaco, babacoico y ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, si te dicen tus amigos Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar Y a gozar, mi rico babaco, ven a bailar